Hola, mi nombre es Marian Fletes y el día de hoy les voy a enseñar mi rutina de skin care o cómo cuido mi piel y sé que ahorita pues mi piel no está como que al 100 porque pues estoy como que muy hormonal estos días y pues según yo como en una semana y media me va a bajar, entonces traigo estos granos que son como los hormonales literal pero fuera de eso pues siempre trato de cuidar mucho mi cara porque pues sí me gusta mucho el maquillaje y todo pero trato de invertir un poco más en mi cara porque pues si tu cara no está como que al 100 tu maquillaje como que al 100 saben. Lo primero que les voy a enseñar es con qué productos yo lavo mi cara sé que es tan mal lavarte la cara hace dos veces al día o más de una vez al día porque se supone que te resaca mucho la piel y pues por los químicos y aunque sean pues algunos productos buenos pues no es recomendable lavarte la cara más de una vez al día pero cuando lo necesito porque a veces de verdad mi piel dice como que lávame pues yo uso estos dos, este es de Pons y este es de Hectrógeno no estoy acostumbrada a decirlo así pero pues y lo que yo siempre busco como en un limpiador la verdad es que no tenga como alcohol extra ya saben porque pues algunos químicos pues pueden tener como que alcohol pero pues siempre trato de que no pues yo sí soy mucho de leer los empaques y leer los ingredientes y leer pues las funciones que supone que tienen, las perlitas que tienen estos dos este es más un exfoliante que un limpiador diario o sea este pues exfolia tu piel y la refresca y este lo uso cuando también siento que mi piel está súper apagada y necesito que me refresca la piel y este lo uso más todos los días porque es como más sutil yo tengo la piel pues muy sensible, más en el área de las ojeras siempre las ojeras las tengo demasiado secas, así demasiado, demasiado secas después de que me lavo la cara yo uso agua de rosas este no es de mario de descu, o sea es el puro envase porque leí que tiene, que no es muy bueno, o sea no es muy buena la marca mario de descu para la cara y o sea si me acabé los tres porque son, venían pues tres, ahorita nada más tengo dos pero los rellené con un agua de rosas comercial y si me quiero comprar algún tónico que también me estén recomendando porque, o sea todos sus productos tienen demasiado alcohol para la cara y pues a largo plazo, o sea en el momento si puede ser como que refrescante y todo pero a largo plazo pues si dañan demasiado la piel entonces pues yo primero uso este agua de rosas y me la rocío ¿saben? o sea que no me moje mucho la cara porque pues tampoco es necesario echarte demasiado y pues espero a que se me seque al 100% porque si no se me van a revolver como los productos y no van a funcionar al 100% y entonces dejo pues que se refresque tantito mi piel pues mientras se está secando la verdad también les voy a decir como que hago aparte de mis productos para cuidar mi piel, entonces yo tomo mucha agua siempre trato de tomar como el extra porque pues yo estoy tengo un padecimiento en el estómago y pues tomo mucho medicamento entonces el medicamento aparte de que me da mucha sed pues me deshidrata entonces necesito tomar más agua de lo normal y entonces pues estoy como que tome agua y eso es como que algo también primordial porque si quieres hidratar desde el exterior pues también lo tienes que hacer desde el interior tomando agua bueno, tan siquiera yo no tomo soda no trato de no comer cosas como chile, papitas, grasa, en el aspecto de que panes y así o sea si hay veces que sí puedo comer y aparte no los como por mi estómago porque me hace mucho daño pero siempre es como que lo trato y lo que a mí me afecta mucho y que me salen granos es cuando como muchas papitas y no sé si de comer papitas pero siempre pues hay una vez otra vez que así como porque pues no sé, veo a mis amigas, esto y los ricos se antojan en lo que pues esto ya se secó me pongo esta gel de aloe vera que este me ayuda mucho para cicatrizar como mis granos y aparte pues estos como son hormonales y son de los duros y son de los que pues así no me los voy a cicatrizar pero cuando tengo marcas me ayuda a que se sequen un poquito más rápido y que se cicatricen y no me quede como una marcota o sea si me quedan marcas, tengo muchas marcas de granos aunque no se noten ahorita siento que pues en la cámara sí tengo muchas marcas de granos algo que también hago es lavarme siempre las manos o sea siempre me lavo las manos más ahorita por COVID pero siempre antes de tocarme la cara y todo pues me lavo las manos para poder pues tomamos muchas cosas y siento que eso también es como un tanto primordial porque pues no sé, toco el celular y el celular tiene de... uy, se supieran cuántas bacterias tiene un celular entonces pues me la voy agregando y tampoco es como que utilice mucho o sea utilizo no es necesario tampoco me gusta estar como que con demasiado producto pero tampoco me pongo como muy poco porque pues qué función tiene, ¿no? y este me lo pongo así en toda la cara y me voy a esperar igual a que pues se asiente y se seque una disculpa si se ve como en varias partes como movida la cámara pero pues yo grado con mi celular y para ponerlo se resbala mucho en todo esto entonces pues me cae y así entonces pues para volverlo a poner también es un problema y después de que me puse el gel de aloe vera me voy a poner mi crema yo uso esta es de neutrógena también y es más un gel hidratante que una crema porque yo tengo la piel muy grasa o sea, más en la zona T tengo la piel mixta o sea pero siempre me miro grasosa de esta parte y a veces me miro grasosa de la horbilla entonces pues yo pongo mi gel y me ha ayudado mucho la verdad antes yo usaba esta crema de Garnier y sentía como que había demasiado pesado o sea, estaba demasiado densa estaba demasiado entonces cuando no me acuerdo en donde vi creo que vi con Ana Zarelli que las pieles grasas necesitan un gel en vez de una crema y dije ¿dónde puedo comprar un gel? como ahorita o sea, no pedirlo por internet este y el otro y vi que este gel pues también ha ayudado como a personas y dije bueno, pues me lo voy a comprar este y el otro y sin sentido un cambio la verdad no me miro tan grasosa como antes pero obviamente sí, sigo viendo me sigo viendo grasosa y todo entonces pues también les decía que tenía como que las ojeras demasiado sensibles y muy secas y últimamente no sé las tengo como si fueran una herida entonces cada que me pongo algo en las ojeras me arde demasiado demasiado entonces cuando me maquillo también trato de no poner tanto producto en las ojeras porque pues me arde mucho y después tengo ojeras entonces también voy a esperar a que este producto pues se siente y todo y después de este producto voy a usar igual un protector solar antes usaba un protector solar X y tenía muy poco SPF entonces pues este es de 70 y obviamente te lo tienes que poner como cada tienes que poner cada cierto tiempo y este dice que es no comedogénico no es a prueba de agua no tiene aceite entonces pues también las cosas que no tienen aceite me ayudan más porque pues aceite más aceite que produce mi propia cara uy entonces tampoco sé donde vi que no tienes que poner nada más eso o sea te tienes que poner como un tanto de dos dedos se los juro que no sé dónde no sé dónde vi que te tienes que poner como dos dedos porque es lo mínimo porque pues te estás cuidando de los rayos ultravioletas y aunque no salgas al sol o no salgas en general te tienes que poner un bloqueador solar porque también la computadora el celular tiene esos tipos de rayos entonces te afecta mucho y pues te puede causar cáncer de piel diferentes cosas pues con el tiempo obviamente no de un día para otro pero pues por eso te tienes que poner bloqueador todos los días y retocártelo aunque estés maquillada he visto que hay bloqueadores como en polvo y cosas así pues para retocarte y no deshacerse tu maquillaje y a veces también me lo agrego en toda la cara y así me miro ahorita me voy a ver bien grasosa pero pues es un bloqueador solar y así me tengo que ver o sea así te ves entonces ese también ya que me lo puse me espero pues ese sí me espero un poquito más porque quiero que asiente y ya lo sobrante como que y esto es lo que hago o sea antes es como preparo mi piel antes de maquillarme y depende también cómo sienta mi piel es cuando uso primer y como hoy sí siento la piel demasiado pues fea la verdad o sea la siento fea sí voy a usar un primer que tengo de ELF y según yo se llenaron de porros es este rosa ya ni siquiera se ve bien y pues lo uso después de que se siente mi bloqueador solar y es todo lo que hago pues mi rutina de skin care antes de maquillarme y mi rutina de noche la voy a grabar pues otro día porque en ese sí hago poquito más me desmaquillo con más cuidado uso mascarillas esto y lo otro y es todo lo que hago para cuidarme mi piel antes de maquillarme pues espero les haya gustado y pues poco a poco como pues ir agregando porque yo quiero que este canal sea de beauty y que pues tips y maquillaje esto y lo otro y espero que les haya gustado estoy muy contenta de poder hacer esto y compartirlo con ustedes y nada sería todo y muchas gracias por verlo y adiós